Hola, ¿cómo te llamas? Sí, ¿cómo te sientes? ¿Lady Mar, cómo te sientes? Bien, 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 bien. ¿Vamos con todo, no? ¿Vamos con todo? Con todo. Eso. Bien, salimos. ¿Alguna tiene que ser así de frente o si me juega así como parada igual? No, tiene que ser de frente porque esto se pone firme. Te puede golpear. Estamos. Ok. Estiramos tu brazo hacia adelante. Más. Ahí. Eso. Ahora sí. Glady Mar, ¿cómo te fue? Excelente. Vamos, muy bien. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Lo superaste todo? Sí, todo. Qué bueno. Gracias. ¿Lo disfrutaste? Eso. Su parada. Bueno. Muchas gracias. Gracias.